Cumbia, cumbia, cumbia Que suene la guacharapa, que retúne ese tambor Vayan buscando pareja que la cumbia ya empezó Ya no tengo pena alguna, contento por fin estoy Mirando que estás bailando esta cumbia con sabor, cumbia Colombiana, pa' que baile colombiana Ahí va Tampo, Tampo Que suene la guacharapa, que retúne ese tambor Vayan buscando pareja que la cumbia ya empezó Ya no tengo pena alguna, contento por fin estoy Mirando que estás bailando esta cumbia con sabor Oye Enrique, ese es mi sabor Pa' que baile colombiano Que suene la guacharapa, que retúne ese tambor Que suene la guacharapa, que retúne ese tambor